Río Bamba Río Bamba Me ilusione de tus besitos, me ilusione Me enamore, me enamore de tus besitos, me enamore Me ilusione, me ilusione de tus besitos, me ilusione ¿Dónde está Río Bamba? Esto, ¿dónde están los vistas de la liga? Por favor, vistas ¿Dónde están los vistas del Barcelona? Esto, sí, sí Y nos ganamos sombrillas por acá Solamente una mujer, él se la pone arriba Quien se quiere llevar premios, por favor ¿Dónde estamos? El rey del hogar, los caballeros más alegres Sí, si me ayuda, por favor Vamos a cantar al amor Con una miradita, me enamoraste Me siento enamorado, loquito por tu amor Ando yo suspirando Por ti, cariño Se ve el premio, ¿para dónde? ¿Para dónde? Sí, si me ayuda por ahí, por favor Eso Se va a ayudar el vistas, por ejemplo, más alegres Los que ganan conmigo Venga esa alegría Sí, señor Y con una miradita, corazón Ya venías ¿Dónde están las chicas enamoradas? Hay enamoradas de esta tarde, sí o no ¿Dónde estamos los fieles en el amor? Eso Sí, sí Como dicen Tus ojos me dicen Que me quieres mucho Que es color Que nunca miraría A otros amores Tus labios me dicen Extraño tus besos Como verías, dice Ahora me quieres tú Ahora me quieres Y la ganamos conmigo, por favor, el bonito Con una miradita Y luego un besito Me conquistaste Me siento enamorado Loquito por tu amor Estoy yo suspirando Por ti, cariñito No tenemos otra carpeta más Por favor, por ahí Ya, por favor, otra carpeta ¿Para dónde? Hola, Miguel ¿Cómo estás animado? Venga, esa mano Eso 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 Sí Esta alegría Esta alegría Sí, señor Así Sí ¿Cómo dice? Cantamos en un amor Yo tení Con que abrazaste Con amor Y me besaste Por primera vez Corazos Yo me enamoré Por eso te guía ¿Qué cosa? Eso Mi pobre corazón Te enamoro de ti Mi pobre Eso por allá Mi pobre corazón Mi pobre corazón Solo pide sentir Hacia arriba Están amigos Eso Los que están alegres Por favor ¿Dónde está mi gente Más alegre? ¿Dónde está mi gente Más alegre, por favor? Suena maestro Suena y dice Ahora Así Sí Sí, señor Para ti Con tu vida Es buena onda ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eso ¿Dónde está mi gente Más alegre, por favor? ¿Dónde está Cajaramba? ¿Dónde está San Juan? Sí, la gente San Juan Y esto ¿Dónde está Cebada? Sí ¿Dónde está Cebada? ¿Dónde estamos Río Bamba? Eso Así Así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más alegre, por favor? Cajaramba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!